¿Cuál fue el partido que tuvo Alex en Colombia? A mí me pone muy feliz porque mientras uno más competencia tenga, más te obliga a sacar lo mejor de cada uno. Y si nosotros competimos entre nosotros con el resto, con Pedro, con Moisés, con Ceballos hoy, con Pinos, que eso nos va a obligar a todos a tratar de atajar lo mejor que podamos en cada uno en su equipo para que después se vea beneficiada la selección, que es al fin y al cabo lo más importante. Yo pienso algo y lo digo realmente, no importa realmente quién ataje, por supuesto que todos queremos ser titulares, pero lo que realmente importa es que Pedro vaya a presión mundial. Eso es el único objetivo principal que tenemos todos. Entonces me puso muy feliz que a Alex le vaya bien como le fue, haber traído un empate que fue importantísimo el otro día, hace un tiempito atrás en Colombia. Ahora queda mucho por hacer, pero jamás me sentí el titular de la selección, jamás me sentí que soy un arquero que va a estar siempre convocado, siempre trato de pensar en que tengo cosas que mejorar y volver a tener la oportunidad de estar acá adentro, así sea un amistoso. Para mí es un privilegio, como lo decía antes, trataré, si es que me toca jugar, de demostrar mis ganas y el interés que tengo de seguir estando acá adentro de la selección. A ver, yo quiero ir al mundial, para mí es el sueño más grande que yo podría tener, no importa si atajo o no. Lo importante es que cada uno de los jugadores que estamos adentro de la selección, podamos hacer su parte para que el jugador esté adentro de Qatar. Gracias.